Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Joe descarriló al director de la C y ha elegido en el 77 por mal manejo de documentos clasificados El Departamento de Justicia rechaza las solicitudes de información del representante Jordan La Casa Blanca dice que Joe se toma en serio los documentos clasificados, pero no hará más comentarios Representante Coomer dice, me preocupan los documentos de Joe Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Según los informes, Joe desempeñó un papel integral en el hecho de que el entonces presidente Jimmy Carter Retirara su selección para dirigir la CIA a fines de la década de 1970 Por el aparente mal manejo de documentos clasificados En 1977, el primer año completo del mandato de Carter como comandante en jefe El abogado estadounidense Ted Sorensen nunca pasó el proceso de confirmación del Senado En gran parte derivado de sucesión de preguntas y respuestas con Joe, entonces senador estadounidense de Delaware Según un medio sorensen, admitió haberse llevado a casa cajas de registros clasificados Después de dejar la Casa Blanca en 1964 Después de trabajar para las administraciones de los presidentes John F. Kennedy Jr. y Lyndon Johnson Como medio para usar ciertos materiales para una biografía de Kennedy En ese momento, el demócrata Joe se alineó con los republicanos del Senado Para impedir que la Cámara confirmara a Sorensen Joe también sugirió que Sorensen pudo no haber cumplido la ley de 1917 según un medio Durante la audiencia de confirmación del Senado, Joe aparentemente se burló de Sorensen Por ignorar descuidadamente las leyes relacionadas con la posesión de materiales clasificados Si Sorensen lo hizo, ¿puede ahora llevar las actividades de la comunidad de inteligencia Dentro de los dímites estrictos de la ley? Joe preguntó teóricamente entonces Esperaremos eso en el futuro de las agencias de inteligencia Si ese es el caso, entonces debemos responsabilizar al director también Poco después de ser interrogado en el Capitol Hill, Sorensen no impugnó la nominación retirada de Carter Sin embargo, según un informe del POS en 1977 El ex miembro del personal de la Casa Blanca señaló que su manejo de información clasificada Fue en todo momento de acuerdo con las leyes, regulaciones y prácticas existentes en ese momento Avance rápido hasta el presente Como presidente actual, Joe no ha expresado ningún remordimiento público Por los lotes de materiales clasificados que se descubrieron en su oficina en Washington D.C. En el centro Penn Biden o en su casa Delaware De una época en que Joe era vicepresidente Un puesto que no tiene poderes para desclasificar documentos gubernamentales de alto secreto Y como informó un medio, algunos legisladores republicanos han expresado su preocupación Por la información de un informe reciente del POS Lo que sugiere que la Casa Blanca y el DOJ habían acordado previamente ocultar El presunto mal manejo de documentos clasificados por parte de Joe de la vista del público Al menos antes de que CBS contactara a la Casa Blanca Sobre el primer lote de documentos confidenciales almacenados incorrectamente La Casa Blanca, que ha sido acusada de proteger a la prensa del acceso De los representantes del Departamento de Justicia Sostiene que continuará cooperando con las agencias federales Incluido el nombramiento del abogado especial del fiscal general Mary Garland, Robert Hurd De otro lado, el Departamento de Justicia le dijo al representante Jim Jordan de Ohio Que la información sobre las investigaciones en curso está prohibida Informa un diario Jordan, quien encabeza el Comité Judicial de la Cámara de Representantes Exigió recientemente documentos al fiscal general Mary Garland Sobre el descubrimiento de documentos clasificados en la Casa y la Oficina de Joe La comunicación se produjo un día después de que Garland Nombrara a un abogado especial para investigar el posible mal manejo de materiales confidenciales De acuerdo con la política y la práctica de larga data Cualquier solicitud de supervisión debe sopesarse frente a los intereses del Departamento De proteger la integridad de su trabajo Escribió Carlos Uriarte, jefe de Asuntos Legislativos del DOJ En la carta de cinco páginas La política de larga data del Departamento Nos impide confirmar o negar la existencia de investigaciones pendientes En respuesta a solicitudes del Congreso O proporcionar información no pública sobre nuestras investigaciones Aún así, el Departamento se comprometió a entender las solicitudes de los legisladores Cuando fuera posible citando al expresidente Ronald Reagan Como explicó el presidente Reagan en su directiva de 1982 Sobre cómo responder a las solicitudes de información del Congreso La tradición de acomodo debería ser el medio principal para resolver conflictos entre las ramas Decía la carta Estamos disponibles para participar en reuniones a nivel de personal Para determinar qué solicitudes de información incorporadas en sus cartas recientes Reflejan las prioridades actuales del comité A la luz de las respuestas y divulgaciones anteriores del Departamento a Gregorio Arte Jordan en su solicitud sugirió que la administración de Joe estaba obstruyendo Los republicanos del Poder Judicial de la Cámara están comprometidos a responsabilizar a cada agencia Bajo la nueva mayoría y utilizarán procesos obligatorios si es necesario Para obtener respuestas para el pueblo estadounidense, agregó De otro lado, la Casa Blanca insistió en que Joe toma los documentos clasificados en serio Y iludió las preguntas sobre lo que quiso decir cuando dijo que no se arrepiente de su manejo de material confidencial No voy a hacer más comentarios sobre lo que dijo Joe ayer Expuso sus pensamientos sobre cualquier pregunta que le hicieran Dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a un reportero Cuando se le preguntó sobre el comentario de sin arrepentimiento de Joe No voy a entrar en detalles o no voy a ir más allá de lo que ha dicho Joe Pero voy a reiterar desde aquí y básicamente lo que les dijo a todos ustedes muchas veces en este punto sobre material clasificado De hecho, se toma en serio los documentos clasificados Simplemente no voy a ir más allá de eso Lo remitiría a la oficina del abogado de la Casa Blanca para obtener detalles sobre los comentarios de Joe O cómo avanza el proceso Joe dijo a los periodistas que estaba cooperando con los investigadores Y que no se arrepiente de la forma en que él y su equipo manejaron el descubrimiento de documentos clasificados de su época Como vicepresidente en su residencia personal y oficina de expertos Encontramos que un puñado de documentos se archivaron en un lugar equivocado Dijo Joe a los periodistas mientras visitaba partes de California por los sucesos con la tormenta Inmediatamente los entregamos a los archivos nacionales y al Departamento de Justicia Estamos cooperando plenamente y esperamos resolver esto rápidamente Y agregó Creo que vas a encontrar que no hay nada allí No me arrepiento Janbir se negó a comentar sobre preguntas de seguimiento adicionales Dejando que las palabras de Joe se mantengan por sí mismas También se negó a responder preguntas Sobre el proceso que rodea el manejo de documentos clasificados Voy a ser prudente Voy a ser consistente aquí No voy a comentar sobre el proceso legal en curso desde aquí Solo dejaré que las palabras de Joe se mantengan por sí mismas Dijo Lo remitiré a la oficina de abogados de la Casa Blanca Mis colegas allí estarán felices de comunicarse con usted Y escuchar su pregunta y responderla lo mejor que puedan De otro lado el representante James Kummer, republicano por Kentucky Dijo que le preocupa que los documentos clasificados encontrados en la Casa de Joe Puedan haber permitido a otros países acceder a información confidencial Kummer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes Dijo en un medio que es difícil para mí creer que cuando Joe se mudó de la oficina de su vicepresidente Los documentos se entregaron en varios lugares Uno creería que todos los documentos se entregaron en un solo lugar Probablemente fue el Biden Center y luego De alguna manera algunos documentos más terminaron en la Casa de Joe Agregó Mi preocupación es que alguien estaba revisando esos documentos Y es posible que hayan estado pasando información clasificada a otros países Así que esto es muy preocupante Y no vamos a cejar en esta investigación Kummer también dijo que no ha habido comunicación Entre el fiscal especial que investiga los documentos Y el Comité de Supervisión de la Cámara Y agregó Estoy empezando a preocuparme Latinoamérica al día Te conecta con la noticia